Eres de las personas que te asustas y no solamente, ah, sino, Dios mío, ¿qué hago? No, no me va a salir bien, dudas mucho. Probablemente tu cerebro necesite mayor cantidad de conexiones positivas. Por ello, yo te voy a preparar esta receta casera como todos los viernes. El buen ánimo es indispensable. Pome la musiquita del hierberito. Vamos a hacer la receta. Bien fácil, bien linda. Hasta mi platito es lindo. ¿Saben qué? Hay que escoger cosas bonitas. Y en la naturaleza hay maravillas. Nosotros mismos hay que sentirnos bien, pues. Si estamos deprimidos, tristones, levantar el ánimo. Yo siempre digo, la actitud es todo. Así dice mi nieto Pascal. La actitud, abuela. La actitud es la que manda. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar delicias. Vamos a utilizar arándanos. Y si no tienes arándanos, no importa. Uvas negras. Y si no tienes uvas negras, moras. Tú ve un alimento que sea negro. Pasas. Pasas de cualquier color. Ahora, no que eran pasas rubias para esas negras. No. Entre más oscuras las pasas, dicho sea de paso, mejor para el cerebro. Vamos a utilizar frutos secos. La mía me encantan las castañas y las pecanas. Ahora voy a utilizar castañas de Madre de Dios. Por si acaso, no son brasileras. Son originarias de Madre de Dios, del Perú lindo. Y vamos a utilizar maracuyá, el juguito del maracuyá y algarrobina con colágeno. Pero si tú tienes diabetes, utilizas miel de yacón. ¿De acuerdo? Miel de yacón. También podría ser miel de abejas. Las de Santa Natura. Y para el final, he dejado algo que nosotros nos hemos olvidado de comer. Algo que nos hemos olvidado de tener en nuestra dieta diaria. Los pétalos de las flores. Estas rositas lindas, aquí están, en diferentes colores. Por supuesto que todos estos alimentos tienen que ser sin pesticidas, incluidas las rositas. Así que vamos a preparar esta ensalada maravillosa, deliciosa y con buen ánimo. ¡Gana! ¡Fuerza! ¡Y alberito de nuevo! Y ahora sí, miren, este es facilísimo, como verán ustedes. Le voy a echar, espérense, nuestros arándanos. Que también son buenísimos para las infecciones solidarias. Luego le vamos a echar pasitas. Recuerden que las pasas ayudan al buen humor, pero también para los bronquios. Las pasas siguen rejuveneciendo nuestro cerebro y le dan ese dulce maravilloso. Si te está gustando esta receta, no te olvides de darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Y ahora le voy a echar aquí, les he dicho, pecanas, podrían ser castañas. Tiene un sabor de un cucho riquísimo. Podrían ser también pepas de girasol. Podría ser nuestro maní, que es tan económico y sobre todo, que es tan bueno. Y ahora sí le agregamos los pétalos, los pétalos de las rosas que mi Kiko me ha cultivado, sin pesticidas. Eso es primordial, tienen siempre que acordarse, ¿ya? Entonces, pétalos rojos para la energía, pétalos rosados para la espiritualidad, pétalos blancos para la buena digestión. Te podrían hacer también matecito de pétalos, ¿ah? Miren qué lindo, qué bonito. Y esto ya está listo, miren esta belleza. ¿Qué le falta? Pues un poquito de líquidos saludables. Yo he escogido el maracuyá. Este es el extracto de maracuyá. ¿Por qué? Porque tiene mucha vitamina C. La vitamina C es ideal para nuestro sistema inmunológico, para que los nutrientes de los alimentos sean asimilados inmediatamente por nuestro organismo, para que además se mantengan lejos las infecciones y que nuestro sistema respiratorio esté bien protegido contra virus, bacterias, hongos, todos esos que quieren apoderarse de nuestro organismo. Entonces, el maracuyá delicioso, sabroso, oloroso de nuestra Amazonía. Miren, qué rico. ¡Ay, gentilmente! Maravilloso. Esto se puede echar en todas las ensaladas de frutas, ¿ah? Miren, si no está... Qué lindo, qué rico. Y voy a bañarlo con algarrobina con colágeno de Santa Natura. ¿Por qué? Porque me ayuda a luchar contra la anemia, porque me ayuda a estar fuerte. Calcio y ese cerebro me lo va a agradecer. Un gran rejuvenecedor del cerebro. Ahora, recuerda, si tienes diabetes, ¿cuál debe ser? Miel de yacón, exactamente. Yo voy a echar así, miren qué lindo. Después ustedes lo mezclan. Esta receta casera llega gracias a algarrobina con colágeno de Santa Natura. Receta rescatada del conocimiento ancestral de Piuri Lambayeque. Recuerda, la algarrobina es ideal para la piel, para los huesos, para las articulaciones, contra la anemia. Ese cerebro lo vuelve lúcido, lleno de ánimo. Si tú quieres adquirirla, hazlo en este momento, escaneando el código QR que está apareciendo en pantalla. Hazlo en este momento. Y si no, escribe al WhatsApp que también está en pantalla. Una delicia. El próximo viernes lo veo con más recetitas caseras. No se olviden de esa cita. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!